Por los derechos fundamentales de la mujer Por la igualdad entre hombres y mujeres Vengo desde el ayer Desde el pasado oscuro y olvidado Con las manos atadas por el tiempo Con la boca sellada desde épocas remotas Vengo cargada de dolores antiguos Recogidas por siglos arrastrando cadenas largas e indestructibles Vengo desde la oscuridad del pozo del olvido Con el silencio a cuestas Con el miedo ancestral que ha corroído mi alma Desde el principio de los tiempos Vengo de ser esclava por milenios Esclava de maneras diferentes Sometida al deseo de mi raptor en Persia Esclavizada en Grecia bajo el poder romano Convertida en bestal en las tierras de Egipto O ofrecida a los dioses en ritos milenarios Vendida en el desierto o canjeada como una mercancía Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén Por una turba de hipócritas Especadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres Y convertida en animal de carga trabajadora y paridora de la especie Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta Sin que cuente mi edad madura o tierna O importe mi color o mi estatura Debí servir ayer a los señores Prestarme a sus deseos Entregarme, donarme, destruirme Olvidarme de ser una entre miles He sido barragana de un señor en Castilla Esposa de un marqués Concubina de un comerciante griego Prostituta en Bombay y Filipinas Y siempre ha sido igual mi tratamiento De unos y de otros siempre esclava De unos y de otros dependiente Menor de edad en todos los asuntos Invisible en la historia más lejana y olvidada En la historia más reciente Yo no tuve la luz del alfabeto Durante largos siglos aboné con mis lágrimas La tierra que debí cultivar desde mi infancia He recorrido el mundo en millares de vidas Que me han sido entregadas una a una Y he conocido a todos los hombres del planeta Los grandes y pequeños Los bravos y cobardes Viles, honestos, buenos Los terribles Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida He caminado siempre en una disyuntiva Ser santa o prostituta He conocido el odio de los inquisidores Que a nombre de la Santa Madre Iglesia Condenaron mi cuerpo a su servicio Y a las infames llamas de la hoguera Me han llamado de múltiples maneras Bruja, loca, divina, pervertida Aliada de Satán, esclava de la carne Seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo Construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando Y sobre todo, amando He poblado la tierra de amos y de esclavos De ricos y mendigos De genios y de idiotas Pero todos tuvieron el calor de mi vientre Mi sangre y su alimento Y se llevaron un poco de mi vida Después fui costurera Campesina, sirvienta, labradora Madre de muchos hijos miserables Vendedora ambulante, curandera Cuidadora de niños o de ancianos Artesana de manos prodigiosas Tejedora, bordadora, obrera Maestra, secretaria, enfermera Siempre sirviendo a todos Convertida en abeja o cementera Cumpliendo las tareas más ingratas Moldeada como cántaro por las manos ajenas Y un día me dolí de mis angustias Un día me cansé de mis trajines Abandoné el desierto y el océano Bajé de la montaña Atravesé las selvas y confines Y convertí mi voz dulce y tranquila En bocina del viento En grito universal y enloquecido Y convoqué a la viuda, a la casada A la mujer del pueblo, a la soltera A la madre angustiada, a la fea A la recién parida, a la violada A la triste, a la callada, a la hermosa A la pobre, a la afligida A la ignorante, a la fiel A la engañada, a la prostituida Vinieron miles de mujeres juntas A escuchar mis salingas Se habló de los dolores milenarios De las largas cadenas Que los siglos nos cargaron a cuestas Y formamos con todas nuestras quejas Un caudaloso río Que empezó a recorrer el universo Ahogando la injusticia y el olvido El mundo se quedó paralizado Los hombres y mujeres no caminaron Separaron las máquinas, los tornos Los grandes edificios y las fábricas Ministerios y hoteles, talleres y oficinas Hospitales, tiendas, hogares y cocinas Las mujeres por fin lo descubrimos Somos tan poderosas como ellos Y somos muchas más sobre la tierra Más que el silencio y más que el sufrimiento Más que la infamia y más que la miseria Que este canto resuene En las lejanas tierras de Indochina En las arenas cálidas del África En Alaska y América Latina Llamando a la igualdad entre los géneros A construir un mundo solidario Distinto, horizontal, sin poderíos A conjugar ternura, paz y vida A beber de la ciencia sin distingos Felicidades a todas las personas Que sin importar vuestro género Sostenéis el mundo Porque sin vosotros Este mundo no existiría Sostenéis el mundo